Hoy junto a MAC les traemos un maquillaje precioso utilizando productos que sin duda alguna vas a querer tener. Acompáñanos a continuación. Para este maquillaje de 15 minutos se utilizó la crema hidratante Mineralize Charge Water que se absorbe rápido por la piel. Se utilizó la Pro Longwear que no mancha para nada la mascarilla. Luego se utilizaron los polvos Studio Fix para sellar la base completamente. Para el corrector se utilizó el Waterweight Concealer de MAC que contiene ácido y lurónico. Para las cejas se utilizó un hermoso gel que hará que se vean perfectas e intactas. Para delinear los ojos se utilizó el Eye Cool en el tono Teddy. Para darle ese hermoso volumen a las pestañas se utilizó el Giga Black Lash Mascara de MAC. Para un poco de rubor el blush en el color Melba es perfecto para resaltar las mejillas. Y finalmente, para ese brillo en los labios se utilizó este precioso lip gloss del MAC. Y finalmente, nos vemos en el próximo video de la acción de la aplicación de la aplicación Y finalmente, nos vemos en el próximo video de la aplicación. Y finalmente, nos vemos en el próximo video para la aplicación del móvil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!